Reglamento de Higiene y Seguridad del Servicio de Salud Concagua ¿Sabías que en tu establecimiento está disponible el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad? Este reglamento lo encuentras disponible en la oficina de personal de tu establecimiento. Contar con un reglamento interno nos ayuda a promover ambientes y condiciones laborales saludables que fomenten la calidad de vida, el autocuidado y el bienestar de todos y todas. Este reglamento establece obligaciones del Servicio de Salud Concagua Adoptar las medidas preventivas que eviten accidentes y enfermedades profesionales Mantener lugares y condiciones seguras Asegurar que los funcionarios y funcionarias sean informados sobre los riesgos que implican sus labores Obligaciones que como funcionarios debemos respetar Utilizar de manera responsable y apropiada los dispositivos y elementos de protección y seguridad Conservar, cuidar y utilizar los equipos de protección personal Informar de manera inmediata de todo accidente o síntoma de enfermedad profesional que nos pueda quejar Cooperar en la prevención e investigación de accidentes con la finalidad que no nos vuelva a ocurrir a nosotros ni a ninguno de nuestros compañeros Logremos que la seguridad sea parte de todos Conoce tu reglamento interno y comprometete con su cumplimiento Ante dudas y consultas, acércate al encargado a prevención de riesgos o a tu comité paritario de higiene y seguridad Estamos comprometidos contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!